El proyecto del Centro Comercial de Cabo de Palos, conocido como el CP2 de las Dunas, aglutina un gran número de pequeños comerciantes junto a empresas de mayor tamaño que durante más de 20 años han sufrido multitud de trabas burocráticas que han lastrado este proyecto, a mi juicio, clave, importantísimo para la dinamización empresarial de esta zona y una demanda histórica. Y hoy, en la Comisión de Urbanismo, hemos dado un paso decisivo en la gestión urbanística del ámbito conocido como el Centro Comercial de las Dunas de Cabo de Palos con la aprobación en la comisión informativa de esta mañana del convenio para poder sustituir el deber legal de la cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico por el pago de una cantidad en metálico, cantidad que asciende a cerca de 320.000 euros y que vamos a utilizar para mejorar inmuebles inscritos dentro del patrimonio municipal. Una vez que ya hemos aprobado en Comisión de Urbanismo, irá al Pleno de la próxima semana y ya posteriormente, antes de final de mes aproximadamente, propondré, llevaré la propuesta de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación en la próxima Junta de Gobierno local. Como ven, una noticia importantísima que va a permitir culminar la gestión urbanística de este ámbito. No me gustaría terminar mi intervención sin dar las gracias, en primer lugar, a los comerciantes, a los empresarios, a todos los colectivos, por su paciencia, porque nos han ayudado a impulsar este proyecto y lo han hecho de una forma encomiable, por supuesto, a los técnicos, hombres y mujeres de la Concejalía de Urbanismo, por su inmenso trabajo y dedicación y a todos los grupos que han respaldado esta iniciativa, que estoy segura va a marcar un antes y un después. Va a marcar una nueva etapa en la generación de empleo y riqueza en Cabo de Palos, en La Manga y, por tanto, en todo el término municipal de Cartagena.